Hola BrendaHeads, en este video de tip vamos a estar viendo como renderizar los alambres, el wireframe sobre nuestro modelo Como podemos hacer para poder mostrarlo, para poder ponerlo en nuestro portfolio o para poder subirlo a las redes sociales Así que en este vamos a ver a continuación 4 o 5 pequeños tips para que puedan jugar con eso y enlindar si se quiere sus presentaciones El primero que tenemos acá es un modificador que se llama wireframe Bien, vamos a ir a modificadores, vamos a agregar modificadores y dentro de esto tenemos el modificador wireframe Este modificador va a reemplazar todas las aristas de nuestros modelos por pequeños tubitos de geometría Yo lo pongo ahí, lo pongo en flat, podemos ver que son cuadraditos extruidos Pero esto en si no nos sirve porque perdimos nuestro modelo ¿Qué pasó? El modificador genera nueva geometría y reemplaza la geometría anterior Por ende le tenemos que decir que no reemplaza la geometría original Replace original, no pink Ahora tenemos la geometría original y el wireframe encima, pero los dos están en el mismo color Próximo paso, darle color a nuestro modelo Bien, ahora solamente para demostrarlo voy a hacer tres slots Bien, con tres materiales aleatorios Nuestro modelo va a tener el color del material del medio Bien, ¿cómo le seguimos el color del slot del medio? Entramos a modo edición Tanto con tab, con el pay menu, como quieran Entramos a modo edición Seleccionamos todas las cadenas Seleccionamos el slot del material que queremos asignar Y hacemos clic en assign Bien, ahora todas las cadenas tienen asignadas el slot número 2 Para levantar el material Lo que podemos ver es que tanto nuestro modelo como el wireframe levantan el mismo material Lo cual no nos sirve Si bien puede tal vez verse lindo, nosotros queremos que el wireframe se resalte Entonces lo que vamos a hacer a continuación va a ser decirle Levantame otro material Para esto y para ejemplificarlo voy a poner esto de color negro Y este slot de color verde Bien, tenemos entonces nuestro color de modelo Y arriba tenemos un material y abajo tenemos otro Voy a dividir por un momento esta ventana Y me voy a ir a la pestaña de modificadores Si se fijan dentro de las opciones de wireframe Tenemos un slider Para seleccionar material offset En cero va a usar el material que estamos usando para el objeto Si tenemos Barless va a usar el material que está usando acá Por lo tanto en cero va a usar este Ahora si yo pongo esto en uno Va a ser un offset para abajo Bien, por lo cual nos muestra en el wireframe El material que está abajo del que estamos usando Si yo le pongo menos uno Nos va a mostrar el de arriba Por lo tanto el wireframe ahora va a usar el material de arriba Esto significa que yo puedo Digamos, hacer un offset de esta manera Y levantar Tengo, el material base sería este Entonces tenemos uno, dos, tres Entonces tenemos cero el base Uno, dos, tres Bien Y con esto podemos asignar tanto color a nuestro modelo Como a nuestro wireframe de manera independiente Probablemente quieran hacer algo como Esto para este caso Bien Esto es el modificador wireframe Segundo Cycles Wire shader ¿Cómo funciona esto? Bien Esto es un Efecto, digamos De color Desde Desde el shader Al momento del renderizado Entonces yo abrí dos ventanas Porque quiero abrir en esta Un editor de nodos Para poder modificar el shader Lo podríamos hacer desde acá Desde la opción de La ventana de materiales Pero Honestamente no me resulta muy cómodo hacer esto Así que voy a ir a abrir un editor de nodos Node editor Voy a seleccionar shaders O materiales Y dentro Acá podemos ver Que nuestra selección Cuando tengo una selección en este momento Ping Nuestro mono Tiene un material distinto de la base Acá tenemos el material del mono Si yo selecciono esto No pasa nada Porque no estoy renderizando Para poder verlo en el viewport Sin render Tengo las opciones acá abajo Pero yo ahora voy a renderizar Para poder ver lo que vamos a hacer Ya que esto depende del shader Depende del rendering Necesitamos renderizar Entonces voy a activar el render El viewport render Lo cual me va a hacer un render Básicamente Entre comillas Tiempo real Cada vez que yo modifique algo Automáticamente va a empezar a renderizar En el viewport Bien Y voy a poner lo que estoy haciendo Control B larga Hacemos un pequeño crop Esto lo estoy haciendo yo Para básicamente ahorrar un poco De rendimiento de la máquina Ya que estoy grabando Con esto puedo hacer que salte un poquito el video Entonces ¿Cómo seguimos? En el editor de nodos Shift A O add Vamos a ir a Input Y vamos a ir a Wireframe Esto nos genera un nodo input ¿Sí? Similar a lo que podemos encontrar como Perdón Textual coordinate Engine RGB Y un par más Entre ellos Layer weight Muy útil para hacer Si se quiere mentir El famoso PBR Entonces tenemos el wireframe Y lo que hacemos es Asignarlo al color Del shader que estamos usando Entonces como pueden ver acá Automáticamente Nos agarra todas las aristas Y nos las colorea Van a ver que tienen un grosor Y ese grosor lo controlamos con el size .001 Ahí es muy finito .008 ¿Sí? Y bueno Opción de pixel size Para controlarlo Como pueden ver acá Lo que está pasando es que Nos levanta todas las aristas del modelo Inclusive las que son invisibles Si nosotros abrimos el modelo Vemos que estamos En su mayoría en cuadrados Sin embargo Cada cuadrado se divide en triángulos Y estas aristas triangulares No están implícitas en el modelo Cuando nosotros estamos modelando en general Sin embargo Cuando se va a renderizar Existen ¿Sí? El GPU ve triángulos Es así Cuando llevamos un motor de juego Cuando renderizamos Siempre ve triángulos Y en este caso Nos ve Toda esta opción Este input Nos ve todas las aristas Por lo tanto No sé cuán útil sea Está ahí Cuando lo pusieron por primera vez Hoy es ¿Qué día es hoy? Hoy es 3 de mayo de 2017 Cuando lo pusieron acá Hace como 4 años 5 años atrás Estaba la opción Como De Ignorar esas aristas A futura Pero Por el momento Lo tenemos así Así que Esto es lo que tenemos Desde Wireframe Desde shader Desde cycles Siguiente alternativa Freestyle 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 Es un generador de líneas Dentro del blender Muy interesante Muy complejo Y muy divertido Para jugar Funciona de la siguiente manera Dentro de las opciones De render Tenemos Entre todas ¿Sí? Esto tanto en cycles Como en blender internal Ahora lo vamos a ver En blender internal Después seguimos con cycles Tenemos una opción Que se llama freestyle A ver si se puede ver ahí mejor En este caso Está abajo de bake Pero Puede estar en cualquier lado Hay que buscarlo Una vez que tildamos La opción freestyle Voy a abrir esto Un cachito acá Y voy a ver acá En mi pestaña De layers Una vez que tildamos La opción freestyle Se nos habilitan Las opciones De líneas De freestyle De freestyle Dentro de Nuestro trap Nuestro tab De render layers ¿Sí? Si está desactivado No lo vamos a ver acá Salvo esto Que es un addon Que ahora les voy a explicar Para que sirve Pero no lo deberíamos Entonces una vez Que tenemos activado freestyle Si renderizamos F12 F12 dije Ahí está Muy bien Si renderizamos No vamos a ver Absolutamente nada Salvo que Este preconfigurado Bien En este caso saltó Gracias por el Seguramente porque yo estuve jugando antes Pero muy probablemente Muy probablemente Lo que le va a pasar Es que en freestyle Lineset Acá no va a haber nada ¿Sí? Yo abro esto Acá no tenemos nada Freestyle Lineset Es digamos Lo que nos va a permitir Agrupar todas las opciones Para generar las líneas Entonces yo le doy más Y podemos ver que saltó Un montón de cosas Esto da por un curso Freestyle da por un curso Muy largo De hecho Voy a dejar el link Abajo Hay una página Que es Blender NPR Que tienen un curso De freestyle Muy copado Es pago Pero los fondos Se van a usar Para hacer un Motor de render Interesante Para NPR Todas las informaciones El link Los voy a dejar abajo Con ejemplos En las notas del video Entonces ¿Cómo lo hacemos Para generar estas líneas Sobre nuestras aristas? Bueno Esto es muy simple Acá tenemos Muchas opciones Como dijimos Vamos a concentrarnos En las importantes Inmediatamente abajo De Lineset En Freestyle Lineset Tenemos Selection By Tenemos muchas opciones Y lo que nos interesa Es la siguiente Si yo renderizo acá Ahora sí No me va a pasar nada Gracias Genial Bien Entonces pasó todo Tenemos Visibility ¿Qué queremos? ¿Dónde queremos generar Las líneas? ¿Sí? Vamos a decirle Que lo queremos En el curso visible Y si ahora no me falla Y espero que no me falle Va a renderizar Muchas líneas Pero solamente Las caras de frente Si recuerdan Acá había un montón De líneas Que iban por así Y por atrás Lo que estaba haciendo Era renderizar Las caras de atrás Si yo pongo Hidden Ahora voy a renderizar Todos los sets De atrás ¿Ven? Cambió con respecto A lo anterior No me está renderizando No me está generando Las líneas adelante Pero me está generando Las líneas atrás Entonces lo que queremos Es las visibles Para empezar Bien Lo segundo que queremos Es Seleccionar Las líneas A generar Por tipo Y hay muchos tipos Y hay condiciones Para esos tipos Por defecto Creo que si no me equivoco Esto viene así Y probablemente ya me equivoque Así que También correcciones En las notas Abajo En los comentarios Del video Ya que Youtube Va a sacar Los sticky notes Y no voy a poder Poder poner más notas Sobre el video Así que Abajo En los comentarios Entonces Tenemos esto Silhouette Border Contour Un montón de cosas De tipos de heches Para generar En este caso Nos interesa Más que nada Silhouette Que va a ser básicamente Un contorno Y contorno Que va a ser el que le va a complementar Al Silhouette Hay pequeñas sutilezas De cómo genera un Y cuáles son las condiciones Del otro No voy a entrar en detalles Ahora Bien Ahora lo próximo Que necesito Es poder Tirar Aristas Sobre las Perdón Generar líneas Sobre las aristas De mi modelo ¿Cómo hago eso? Edgemark Bien Si yo renderizo ahora No va a pasar nada No debería pasar nada Y no quiero que pase nada Salvo que me haya olvidado Del modelo Cuando estaba guardando antes Perfecto No me olvide del modelo Cuando estaba guardando El tutorial sigue Como venía pensado No tengo que reiniciar El video Por quinta vez Seleccionamos el mono Entramos en Modo edición Y seleccionamos Un par de aristas Solamente para ver Cómo funciona Por el momento Apretamos Control E Para abrir el menú De edges O vamos abajo En mesh Edges Control E Si lo quieren Ahí también Mark Freestyle Edge Ahora salimos De modo edición Y renderizamos Lo que va a pasar Ahora Como pueden ver acá Es que No genera La línea de freestyle Sobre los edges Seleccionados Ya les puedo dar Una pista De que sigue a continuación Modo edición Seleccionamos todo Control E Freestyle Edge Render Y tenemos Nuestros edges Resaltados Como dije Freestyle Es algo Bastante complejo Bastante rebuscado Tiene muchísimas opciones Pero para repasarlo Una vez más Rápido Y cortito Lo que podemos hacer Es lo siguiente Lineset Cerramos acá Si Apagamos acá En las opciones De render Que hacen cycles Como en blender internal Prendemos Freestyle Si No pasa nada Agregamos un lineset Destilamos todo Excepto Silhouette Contour Y Edge Mark Seleccionamos Nuestro modelo Control E Marcamos todos los edges Para que lo levante Freestyle Y ya tenemos Un render Con líneas Bien Como dije Esto puede expandirse Muchísimo más Vamos a hacer esto Muy cortito Porque tampoco quiero hacer un video Muy largo Creo que va a 13 minutos Wow Ok Este videotip Va a ser un poco más largo De lo que esperaba Entonces podemos tocar el color En la parte de abajo De color Thickness Podemos incluir modificadores Para el thickness Mínimo y máximo Máximo thickness Vamos a poner 3 Mínimo 0.5 Y generamos líneas Mucho más Interesantes Y estilizadas Como pueden ver ahí El grosor varía Según El inicio Y el final del stroke Como dije Esto Tiene su rebusque Tiene su vuelta Pero se pueden hacer cosas Muy 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 No pueden enfatizar Tanto cuanto muy Interesantes Interesantes Rotation A ver si era esto Buzzinga Bien Entonces Si vamos a este demo Que tengo yo acá Tenemos en este caso El render de un mono pelado Tenemos Tenemos un set De líneas de freestyle Ahí muestra Como lo tiré por separado Tenemos un segundo set De líneas de freestyle Con líneas punteadas Estas dos las combiné Las coloricé Las combiné Por alfa Over Y acá tenemos Nuestra Digamos Nuestro setup inicial Que estábamos viendo Hoy al principio del video Muy rápidamente Para generar líneas punteadas Lo que hice fue Dentro de las opciones De freestyle Justamente tenemos Line set Debajo del line set Tenemos freestyle Line style Y dentro del line style El primer botón Que es strokes Recién estábamos viendo Un modificador Sobre thickness En stroke Le habilité La opción Dash line Entonces Cambiando acá El largo del dash Y cambiando El largo del gap Que es el espacio Entre las pequeñas líneas Le di la línea punteada Bien Después de eso La segunda cosa Que hice sobre esto Fue Desactivar surfaces ¿Por qué hice eso? Porque si yo dejo Activado surfaces Dentro de cycles Me va a renderizar Lo que es el modelo Y yo no quiero el modelo Por ende Quiero Que me renderice Solamente El wire 2 Que no me va a renderizar Por un tema Que Bueno En el view Por en la vista Tiempo real No me lo No genera La línea De De freestyle Acá tampoco Me la va a generar Wire 2 Ahí está Bien Sin surface No me genera La geometría Pero si me genera Las líneas de freestyle Es también Debido a La forma que funciona Seguramente Va a ser un tutorial Más adelante Bien Y ahora Vamos con el último Y este tip Es De los más Como puedo Explicarlo Esta es la cosa De tips Ocultos Que tiene Que lleva como 10 años En el programa Y que Nadie usa Y que nadie Debería usar Pero si quieren Conquistar a alguien Le dicen Mira lo que puedo hacer Con Blender Y le muestran esto Y ganan ¿Si? Les puedo asegurar Que ganan O que dan el ridículo Como Completos Profesionales Entonces ¿De qué consta Esta técnica Rarísima Y muy antigua Que viene De nuestros antiguos Blenders 2.4x Primero generamos Un material Este material Lo pasamos a modo Alambre Wire Para los que no saben Dentro del Blender Interna Los materiales Tienen modo superficie Wire Volume Si queremos generar Volumétricos Y halo Para generar unas bolitas Muy chiquitas Como brillantinas No importa No me da caso En este momento Queremos el modo Wire Y lo queremos pintar De negro Y esto es muy Visar lo que viene Ahora Vamos a crear Un segundo Slot de material Y voy a asignarle Ese segundo slot Al modelo ¿Si? En este momento El modelo Va a estar usando El material En el slot 2 El slot 1 Ya debería estar Desconectado Entonces voy a renderizar Sin embargo Por algún motivo Cuando el material Que está arriba Del material Que estamos usando Es un wireframe Lo combina Y lo muestra Encima de nuestro modelo Esto Creo que lo vi Hace 2007 2007-2008 La primera vez Que vi esto No entiendo Cómo funciona No entiendo Cual es la mecánica Atrás de esto O para qué se hizo O por qué se hizo así No lo entiendo Pero esto funciona así Entonces En este caso En particular Que no me pidan Que lo explique El material Wireframe Que está acá arriba Vamos a ponerle Acá wire Y vamos a ponerle El material De color Si se quiere Está poniéndose Sobre nuestro color Ahora Y esta parte Se vuelve más rala todavía Ven que está Todo como línea punteada Esto no es una Rural anti-aliasing Esto es que el modelo Está en el mismo espacio Entonces hace una especie De Hace un overlap Si, mismo espacio No sabe de qué renderizar La computadora Mezcla los dos Materiales Lo que tenemos que hacer Con el wireframe Con el wire Material Es pasarlo A Z-Transparency Y Z-Transparency Nos habilita esta opción Que está acá abajo Que se llama Set Offset Si yo lo desactivo acá Pueden ver que se me pone en inglés Pero cuando activo Z-Transparency Que es para básicamente La transparencia En función de la distancia De Z No es importante ahora Nos activa esta opcióncita Acá abajo Dentro de Options Del material Que yo al subirla Me hace aparecer Los alambres Voy a tratar de explicar Esto muy brevemente Porque ya es Una bizarriada Pero Está Nosotros tenemos La geometría Que esta Que estaría por ahí Que estaría por ahí Apagate Que estaría por ahí Y tenemos la otra Esta que está por ahí En el espacio 3D Esto Está separado Acá hay una distancia Si yo tengo la cámara acá Esto va a ser Una distancia De Z De profundidad De Z Entonces Lo que le estoy diciendo A la cámara Con este offset Perdón Al material Con este offset Es que Este material Por más que está En el mismo espacio Que el material anterior Le estoy haciendo Un offset Para que le diga Que está Corrido De la posición En la que está Por eso yo puedo ver acá El alambre Del objeto Que está siendo Ocluido Por la cara O sea En este momento Yo le estoy diciendo Que al mover El Z Del objeto A tanta distancia 0.09 Ya no le importa Que esté El bicho ahí La cara Del mono ahí Me está empezando A mostrar lo que está atrás Si yo Lo subo mucho más Voy a empezar A ver la malla Que está completamente Atrás del modelo Con lo cual Sí Es básicamente Medio como Inútil Pero Como les dije Son esas cosas Muy raras Que probablemente En la 2.8 Ni siquiera En la 2.8 Ni siquiera esté Porque no sabemos El futuro De Blender Internal Pero bueno Así estamos Estos son los Tips que tengo Para ustedes Modificador Wireframe Sí Cycles Wireframe ¿Sí? 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 Ahora vamos ahí Freestyle Este Es la posta Este es el que va Sí Freestyle Realmente Es el Que garpa acá Que de hecho Voy a hacer un tutorial Más adelante De freestyle Porque acá Me quedé recorto Con lo que expliqué Sé que me extendí Bastante a esto Pero me quedé recorto Hay muchísimo más Para ver De este generador De líneas Y acá Acabo de romper El setup Que tenía Finalmente Bueno Tengo el demo Y este último Que es Este bonus Bizarro Con esa combinación De materiales Dentro Dentro de Lo que es Blender Internal Así que bueno Espero que les sirva Esto de videotip Se hizo bastante No sé por qué Mis videotips Siempre se hacen más largo De lo que quería Igual Tengo que aceptar Que cubrí mucho más De lo que Debería haber cubierto En este tip Espero que les sirva Sé que fue rápido Es la idea De un tip rápido Pintinco Tín Si tienen preguntas En los comentarios Seguramente voy a dejar Links a otros lugares Donde puedan Hacer preguntas Para que se puedan Ser respondidas Y disfrútenlo Compártanlo Hasta la próxima Lo Adiós